El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina en Cancún reiteró lo que ha mencionado de manera constante, la de invitar a Carlos Joaquín González a formar parte del gobierno federal para que siga apoyando, porque ha tomado con responsabilidad el gobierno de Quintana Roo y lo considera un buen gobernador. A gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Terminando su tarea, su encargo, su mandato, vamos a hablar con él para convencerlo de que nos sigue ayudando, si lo decide, porque es voluntario, lo veremos en su momento. El mandatario señaló estar muy a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo y terminando su encargo, su mandato, hablará con él para convencerlo de que siga ayudando si lo decide, porque es voluntario, lo veremos en su momento, señaló. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.